Estamos con el segundo día de la semana y su servidor acá, viendo que hago de boquitas para que usted amigo, amiga, disfruten del mundial de fútbol. Este día se me ocurrió preparar unos deliciosos palitos de queso frito, ideales para estar viendo su partido de fútbol, ideales para boquear e ideales para utilizarlos a veces como plato fuerte. Así que amigos, vaya corriendo, prepárense para ver el programa que en unos minutos empezamos después de estos comerciales. El tiempo de preparación de esta deliciosa y sencilla receta es aproximadamente 20 minutos, sin contar los dos horas que vamos a tener nuestros palitos de queso en el freezer. Es muy sencilla, su grado de dificultad vamos a ponerle 3, del 1 al 10 y es ideal para sentarse amigos a disfrutar de los partidos del mundial. Puede ser una opción también utilizada como bocas en alguna fiesta o inclusive como un plato fuerte en una cena. Así que amigos, pasemos a ver los ingredientes que vamos a utilizar en esta deliciosa receta. Bueno amigos, iniciamos esta deliciosa receta. Yo voy a empezar picando lo que es mi chile verde, mi cebolla y mi ajo, porque con esto vamos a aderezar nuestra salsita italiana. Le vamos a aumentar el sabor. Por favor, la salsita italiana que yo voy a utilizar es de esas que venden ya embotelladas o puede ser empacada también en doy pack. Use la que a usted le guste o puede inclusive hacerla usted partiendo de una pasta de tomate. Ok, yo por practicidad utilizo esta que ya viene hecha, además de que están bien hechas, son ricas. Pues verdad, no nos engañemos, son ricas. Ok, tengo mi chile verde picado, voy a picar mi cebolla. Antes de picarla, vamos a colocar un poco de aceite acá. Y acá en esta olla amigos, tengo aceite calentándose también para hacer un sofrito profundo. Ok, ya hemos hablado en el pasado de los sofritos profundos. Estos fueron o son aún muy utilizados dentro de la cocina norteamericana. Ahora usamos aceite, pero en los tiempos originales usaban, ¿cómo se llama? Manteca vegetal. Ok, y antes, 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 para los sofritos profundos, manteca de cerdo. Con eso, estoy seguro que los platillos quedaban mil veces mejor, ¿verdad? Porque yo todavía hago frijolitos fritos en mi casa con manteca de cerdo. ¡Ay! Y agarran un sabor espectacular. Ok, tengo mi chile verde y mi cebolla picada. Tenemos cinco minutos para irnos a un corte. Eso quiere decir, amigos, chef, póngase las pilas. Ok. Pongo ahí a sofreír nuestra cebolla, nuestro chile verde. Y antes de agregarle sal y pimienta. ¡Ey! No puse pimienta. No puede ser, Mish. Ahí en mi cajita está el pimentero, creo. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que mi coordinadora general no se haya fijado que el chef no puso pimienta? ¿Qué le pasa? Está muy distraída. Yo creo que desde que la sacamos en televisión, la mitad de la cara le han salido demasiados admiradores. Y está bien pendiente de ellos. ¿Es correcto o no es correcto, compañeros? No le han salido. No le han salido, Hugo. Lo que pasa es que ustedes no saben las llamadas que ella hace. A ver, aventámelo. Quiero ver si puedo cachar. Dale, dale, dale. ¡Yes! ¿Ya ves? Todo es posible acá en Supergrama 21 a la carta. Ok. Ponemos un poco de pimienta. Y vamos a sofreírlo por espacio de unos dos o tres minutos antes de agregarle nuestra salsita italiana. Mientras tanto, ok. Vamos a poner nuestra miga de pan, partes iguales de miga de pan y de harina. Ok. Vamos a ponerle sal al gusto. Y déjeme decirle algo. Si usted quiere hacer esto solo con miga de pan, se puede también. Sin embargo, yo siento que la textura es mejor usando ambos. Voy a mezclar bien mi harina con mi miga de pan. Ya le pusimos un poco de sal. Vamos a ponerle también un poco de pimienta. Y recuerde que puede ponerle cualquier otro polvito que a usted le guste. Ok. Yo lo hago de la forma básica. Porque a veces disfruto mejor las cosas así. Ok. Tenemos nuestra harina preparada. En otro tazón, vamos a poner nuestros huevos. Ok. El número de huevos depende de la cantidad de palitos que vaya a hacer. Yo cuando hago esto, no como boquita, sino que como plato fuerte en mi casa. Y déjeme decirle que mis hijos realmente alucinan cuando hago esto porque todos son unos grandes amantes del queso. Ok. Y hago más o menos una libra y media de queso. Y en vez de hacerlos como palitos, los hago como tajadas. Pues verdad, o sea, digamos que en vez de hacer, le hago un solo corte y dejo la planchita de queso. Y así la frío, en vez de hacerlo como palitos. Ok. Vamos acá, mezclamos bien. Y en estos momentos yo voy a agregar acá mi salsa italiana. Voy a agregar mi orégano. Acá. Y nos vamos a ir a un corte. Y nos vamos a ir a un corte. ¿Has intentado una y otra vez aprender otro idioma? No te des por vencido. La Academia Europea, a través de su magnífico sistema y sus calificados maestros, te ofrecen resultados reales en tiempo récord. Academia Europea, número uno en idiomas. Nuestra salsita está en proceso. Nuestro aceite calentándose. Y vamos a cortar ahora con nuestro queso, nuestros palitos. Yo estoy usando este queso isalqueño se llama. Pero déjame decirle que popularmente la gente usa o cheddar o usa mozzarella. Sin embargo, a mí me encanta el sabor de este. Y es uno de nuestros quesos nacionales. Y me gusta la textura también, ¿verdad? Es casi como un cheddar, pero con un sabor nuestro. Me encanta. Ok. Después de partir, como les decía, cuando yo hago en casa como cena, así dejo los trozos. Aquí, para hacer los palitos como bocadillo, así. Ok. Así que, cada rebanada la corto por mitad para que me queden como palitos. Ok. Estos palitos vamos a irlos metiendo acá en el huevo. Ok. Ya una vez cortaditos aquí, vamos a ensuciarnos las manos. Ok. Lo vamos a bañar bien con el huevo. Y uno por uno lo vamos a ir pasando acá por harina. Lo voy a ir poniendo acá en este trozo de papel encerado. Ok. Ok. Ahí. Úntelo bien para que quede bien cubierto. Y aquí el secreto de cada vez que usted haga palitos de queso. El secreto es que estos palitos ya embarrados de la mezcla de harina y miga de pan y huevo. Usted los va a llevar al freezer. A que se congelen por lo menos, oiga bien, por lo menos dos horas. Entre más tiempo, mejor. Ok. Aunque ya las dos horas están totalmente congelados. Y es suficiente, ¿verdad? Esto usted así, lo va a poner en una palangana y lo va a llevar al freezer, repito, por lo menos dos horas. Ok. Pero yo, como usted ya sabe que soy un gran buzo, yo tengo unos que ya los tengo congelados. Este mismo procedimiento, solo que congelados. Aceite caliente, pues miremos a ver si está caliente el aceite. Parece que sí. Y ahí vamos a aventar nuestros palitos hasta que estén bien duritos. Yo voy a poner unos cinco, nada más, para no bajarle la temperatura a mi aceite. Pero, es más, voy a taparlo para que no baje la temperatura. Pero, ahí vamos, ¿verdad? Mientras todo esto sucede, amigos, vamos a ir a saludar a nuestros televidentes. Adelante, señor director. Aprovechamos este sabroso momento antes de que nuestra receta esté lista para enviar cariñosos saludos a Marcela Alvarado, Lizy Cruz, Milagro de Peña, Patricia Lainez y Tirano el Poeta. Saludos desde el corazón, amigos y amigas, y gracias por estar pendientes de Supergrama 21 a la Carta. Bueno, amigos, espero que los saludos hayan llegado a quienes correspondan. Usted va a meter y sacar estos palitos unos dos minutos máximo. Si el aceite está ultra super hirviendo, con un minuto, más que suficiente. Y usted va a ver que se va a poner el empanizado ligeramente dorado. Ok, yo ya había metido otros, ya los tenía por acá. Vamos a colocar esto en papel toalla siempre para escurrir un poco nuestro exceso de aceite. Y vamos a colocarlo así. Ok. Vamos a colocar nuestra salsita que ya la tenía listo ahí para que usted lo pueda agarrar y lo pueda meter ahí. Y vamos a llevarlo a la mesa y a disfrutar el mundial con platillos o bocadillos como este. Yo me despido como siempre de ustedes, deseándoles que tengan un buen día y nos vemos el día de mañana. Amigos, hasta la vista. Gracias. Gracias.